¿Quieres frijolitos? ¡Oh, qué pasó! ¡Pasen, pasen niños, niñas! ¿No? ¿Desayuno? No, desayuno. ¿Y tengo que dejar limpio? ¿Tengo que dejar? Es que tengo que dejar limpio. ¿Por qué no me acabo? Ah, porque sí. Ya me voy para Pascual. Este, tenga una cocina y otras cosas. Gracias, Vicky, por todo. Gracias. ¿No hay más niños? Para preguntar, pues solo repartir los dulces a las mujeres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, nada más con ahí. Ya todos los tiempos. Sí. ¿Pero a las mujeres? Sí, entonces déjame preguntar. Gracias. 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 La comunidad cubana ofreciendo este buffet de desayuno a toda la población migrante. Lo hice también ustedes. Y los cocineros no más viendo porque hoy descansaron. Padre, ¿qué te parece esta experiencia de la comunidad cubana en la Casa del Migrante? Pues como siempre es una bendición recibir en nuestra casa a las personas que tienen amor, que tienen un gran corazón y que quieren compartir con nuestros hermanos migrantes el alimento, que quieren compartir la alegría, comparten también el corazón, porque será todo en esta acción. Y bueno, le agradecemos mucho a toda la comunidad cubana que en esta mañana están aquí con nosotros, ya le hemos dado gracias a Dios con la Eucaristía y ahora le damos gracias a Dios por estos alimentos, por esta generosidad que tienen los que están apoyando, a todos los que están ahí en acción, con felicidades y muchas gracias. Es su casa. Muchas gracias. 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 Ale, por favor, atiende al oficial, ¿sí? Este da. Mira, ya le dije a las mujeres y niñas. Me dice Ale que los guardes para otro día. Excelente. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos lento, pero porque es mucha comida, ahorita, ahorita, van a pasar. Gracias. Vayan. Ven, ven. Oye, no estás aquí la mera pasada, Rony. Si necesitas mano aquí, aquí mismo, Lidia. ¿Qué necesitas mano aquí? Este. ¿Todo bien?